Tengo en la Grande Liga ya 20 años y muchas cosas buenas pasan, no todo puede ser un carneval, esa es la realidad de la vida, si hay sube y hay bajos y definitivamente en mi carrera yo he tenido los dos. Yo creo que el 2014 pasó un año bueno para descansar mental, físicamente, prepararte para el futuro y empezar un chapter nuevo de mi vida y me faltan tres años de contrato empezando en el 2015 y yo espero jugar muy bien y terminar mi carrera en Nueva York. Regresando al año pasado, el 2013, fue una de las cosas más lindas que ha pasado en mi carrera, simplemente por el orgullo, el agradecimiento de jugar la pelota. Cuando uno tiene varias serurías que son muy difíciles, en el 2009 yo tuve la sugería del right hip y ganamos la Serie Mundana en el 2009 y ahora tuve esta y regresando en el 2013, nada más dar un honrón, lo alegre que yo me sentí, me sentí como un niño de 10 años de nuevo porque mucha gente dijeron, él nunca va a regresar a jugar pelota y eso me dio mucha motivación, pero mis fanáticos y más mi gente latina nunca ni cogieron un paso para atrás, siguieron apoyándome, me dieron mucha fuerza y por eso yo creo que yo regresé tan fuerte en el 2013 y espero lo mismo en el futuro.